Como estamos, estamos puestos mierda, que me grabe, grabe con cuidado Vamos para el otro lado de la mano Si vamos Socio yo pensé que ya lo iban a dejar ir Vamos a fumarnos un bareto Mami vea como volvieron todo esto una mierda Anoche todo mundo haciendo cuchillos Pero todo bien Salieron a sobrar los baracos Los baracos sobraron Así que todo esto es el desorden Eso que ya organizaron los muchachos Pero eso era el desorden Ni el hijo de madre Ese hijo de perra Como se lo pierde hijo de puta A un miembara que me pidieron que se me p 뒤ja No veo Es el duro Muy canero hijo de perra Es el duro Es el duro Y esa hijo de perra Yo no bebo ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Gracias todo está un calentado no lo prendemos no tengo nada yo lo prendo sin nada yo lo prendo sin nada yo lo prendo sin nada no, espera, espera, espera el patio está suelto mami, el patio está suelto entonces ese es el que más el que más, el que más el que más sea más rayo el que más sea rayo está rayo la prisión por favor me está dando puño como el patio está suelto por eso es que se están dando cuchillo ya